Música Hoy vamos a pasar el día en El Rec, que es un barrio de Igualada que tiene un pasado industrial muy fuerte, pero lo que han hecho es remodelarlo para que dos veces al año vuelva a tener vida, muy acorde con su pasado textil ya que aquí vienen más de 80 marcas de moda Música 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 Terminamos el día de El Rec con música y cerveza, no se puede pedir más, ¿no? Música 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 Música